Salud en crisis, COVID-19, el PBO. Conociendo que sí se han muerto por el COVID. Entonces ahora han sacado a un viceministro que dice que hay 15.000 muertos que no se van a poder contar. 15.000 familias que ni siquiera van a saber de qué murió el papá o la mamá. ¡Murió! ¡Por COVID! Vean. En esta, por la suma, al día de hoy, tenemos un total de 9.648. Si la ley certificada de funciones totales son alrededor de 50.000 fallecidos, que tienen diagnósticos de COVID-19, el caputo de los sistemas de las posibilidades de diagnóstico. No, alrededor de 50.000. De esos 50.000, ya son un poco más de la mitad que tienen confirmación. Aproximadamente unos 15.000, aproximadamente 15.000 ya fueron evaluados y no hay prueba de laboratorio. O sea, que no van a poder ser confirmados, porque definitivamente no tienen prueba de laboratorio. Más o menos son alrededor de 15.000 que faltan revisar y hacer ese machi de buscar resultados de laboratorio para confirmarlos o pasarlos a esta categoría que les había mencionado de compatibles, fallecidos compatibles con COVID-19, pero que no se van a poder confirmar porque ya no existe posibilidad de tener una prueba de laboratorio de ellos. El muerto es que van a exhumar el cadáver. ¿Y qué hace con las cenizas? La desgracia está hecha, está dada. Y miren cómo sigue la desgracia en Piura. Laurita Reyes es de Piura. Miren lo que pasa en Piura. Esto es de verdad, este es el Perú Real. Es el historio que cada un trabajador tiene que invertir. 40.000 dólares para comprar una mascarilla. Así que me quedaría apenas 10.000 dólares. Lo correndo en 30.000 dólares a la noche que tiene que ver con los pacientes. Eso no es posible y tiene. Todos los asegurados del país tienen que saber que la plata del Seguro Social de Piura no se invierte en los hospitales. Por eso estamos aquí para recordarles a los hospitales que su cargo es pasajero. Y que si no dan para seguir con su pieza, no es que al principio se le dan un paso al costado. No es posible que en esta pandemia se haya ingresos de familiares de funcionarios para evitarlo. No es posible que se permita el partido. Estamos aquí en defensa de la seguridad social de todos los peruanos. De los 11.800.000 asegurados del país. Y en Moquegua, otro padrecito, que no es el Estado, que es sociedad civil, como dicen los caviares, tiene que estar haciendo colectas para dar valor. En Moquegua. ¿Quién ha sido gobernador regional de Moquegua? ¿Quién se queja de lo que no se han hecho en 200 años? Nosotros lo tenemos que hacer. ¿No lo dice Vizcarra? Vizcarra no le echa la culpa a las gestiones de Pilar Mazzetti, no le echa la culpa a las gestiones de Óscar Ugarte, porque Óscar Ugarte ha sido ministro de salud. La Mazzetti ha sido ministro de salud. Él ha sido presidente de la región de Moquegua y no ha podido hacer bien un hospital en Moquegua. Por eso está el Edilberto Martínez Párroco en Moquegua, donando balones de oxígeno. Sí, yo creo que es posible lograr los sueños o los grandes objetivos cuando todos nos unimos. Y eso siento una gran alegría, satisfacción de que el pueblo de Moquegua haya visto y está viendo canalizado toda su solidaridad que ha tenido en estos días y que ya estamos entregando los balones de oxígeno que hemos conseguido. Ya hasta este momento hemos entregado 60 balones, 30 balones de oxígeno para salud y 30 balones aquí en la Jereza. Pero todavía nos faltan otra cantidad de 55 balones más, porque tenemos 115 balones de oxígeno conseguidos hasta ahora y también los vamos a distribuir de acuerdo al criterio que entre E-Salud y al mismo tiempo la Jereza se han puesto de acuerdo para distribuirle. Lo que queremos es que la población se sienta también asistida con los balones de oxígeno que se necesita y que también se atienda a las tres provincias, a Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Hilo. Eso sería hoy, es un día muy significativo creo para el pueblo de Moquegua porque en realidad no somos nosotros, es el pueblo de Moquegua con la prensa. Piura, Moquegua, en el Callao, mire lo que pasa en el Sabogal, con una señora que es parturienta, que quiere ser mamá, mire. Ahí viene la paciente, embarazada de 8 meses. ¿Qué tiene que esperar? Le han dicho que tiene que esperar. Supuestamente es una emergencia y no hay quien atienda. Acá está. Ginecología, la puerta cerrada, ahí adentro está vacío. Ustedes son los que tienen la culpa por tener COVID, dice el presidente, porque se han ido a la reunión de los niños, muchas reuniones familiares, porque no se han puesto tapabocas, no tienes para comer, no tienes para tapabocas. No se limpian con alcofarma, la gente pues que puede comprar alcofarma en buena hora, pero hay gente que no tiene que comer. Hay gente que vive hacinada y sin agua. capital de Latinoamérica, Lima, Perú, con 850.000 familias, personas, sin agua. Miren Jicamarca. En el anexo 22 de Jicamarca, sin agua. La gente madruga para que tenga agua en sus eternis y no hay agua. Dice que solamente para toda la población del anexo 22, solamente está funcionando 15 cisternas. Para todo el anexo 22 de Jicamarca. Y la gente está molesta, está que reclame, porque no hay aguatero y la gente está sin agua. ¿Qué comemos? ¿Qué tomamos? ¿Cómo nos alimentamos? Madrugamos y no hay cisterna, no hay agua y el gobierno dice que hay agua. El Perú real. ¿Por qué en los otros canales no se publica esto? Porque no se les da la gana. Porque hay mermelada. Así de sencillo. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización. Loma Bonita. Ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial. Y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia. Y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.